Como muestra de confianza en Michoacán, la cadena hotelera Best Western Plus realizará la operación del Gran Hotel en el Centro de Convenciones de Morelia con calidad de 5 estrellas. El presidente de Best Western México, Centroamérica, Panamá y Ecuador, Gonzalo Brockman, hizo la presentación oficial del concepto. Toda la inversión para que Michoacán tenga los mejores hoteles, el mejor servicio, la mejor presencia para todos los visitantes. Creemos que es el lugar ideal por todas sus conexiones, tanto carreteras, por su aeropuerto, por su ubicación geográfica. La Asociación de Hoteles de Morelia y Best Western se unen para impulsar el turismo de negocios y atraer congresos, convenciones y seminarios al Estado. Lo que representa este hotel en esta ciudad de Morelia, en el estado. Por mucho es nuestro socio mayor, tanto el número de habitaciones como en sus estructuras. La cadena hotelera más importante del Estado hoy confía en que el Morelia va a levantarse económicamente gracias a las distintas inversiones en Michoacán. Es el mejor y más grande hotel del Estado de Michoacán y está ubicado a un lado del centro de convenciones, en el corazón de la zona comercial de la ciudad de Morelia. Un gran esfuerzo sin duda de la operadora de hoteles hostales de América, cuyo crecimiento este año ha sido sorprendente con la apertura de los muy importantes hoteles en la categoría plus y que están desde ya al servicio de todos los clientes. La intención del consorcio es contribuir a la reactivación turística de Morelia, de ahí las cuantiosas inversiones que han hecho en esta capital. Con información de Karen Rivera, Informa, Cuasar TV.